La canción favorita mundial La canción favorita mundial La canción favorita mundial Y que estoy segura que te amo y que te adoro Y pierdo la mente por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito